... Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, presidente. Qué lindo que es que te aplaudan cuando no tenés memoria. Es espectacular. No, yo he estado en silencio todo el tiempo y la verdad que estoy preocupado por el país, igual que todos, aunque no les guste. Pero primero quiero aclarar algo porque tenemos que tener algún grado de honestidad intelectual, puede haber habido una mala interpretación. El jefe de gabinete, hasta si quieren pueden tratarlo de monocorde, pero no por no haber respondido preguntas. Tuvo, atento el momento que vive la Argentina, un delicado equilibrio aún con las pasiones frente a las cosas que le decían. Lo cual me parece un acto de responsabilidad y que se le agradezco. En segundo lugar, un dato informativo, ha respondido, a todos nos llegó, por escrito, por escrito 1.300 preguntas. Opositores, oficialismo, de todo. ¿Vale alguna anécdota? Si le sirviera, digo, por el reto que le han dado a usted porque no fue al Senado la semana pasada. En el tiempo que ha venido al Congreso ha respondido 22.000 preguntas. Había una vez un jefe de gabinete como usted que se llamaba Alberto Fernández. En todo el tiempo que estuvo respondió 5.000 preguntas. Y la cara se la vimos menos de la cantidad de preguntas que respondió. La mandaba por escrito y después se disculpaba. Esto va, le digo, para pedirle disculpas a quien pueda haber interpretado mal que no le han respondido, lo han tratado mal. No voy a dar la palabra, no pretendo polemizar, no quiero forzar a que estemos o no estemos de acuerdo. La verdad que a todos nos preocupa la situación que vive el país. Si alguien de los que hemos quedado en el recinto que le haya tocado gobernar en algún momento de esta Argentina puede decir que no atravesó ninguna crisis de características similares a las que desgraciadamente está viviendo cuando la Argentina tiene 5 segundos para levantar la mano. Yo no puedo. Todos. Crisis recurrente que tuvo este país. De una dimensión o de otra. No pretendo que nos pongamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, además de no molestarme, hubiese dicho, bueno, el diputado preopinante está enojado, cree que vino advirtiendo una serie de cosas que están pasando en el país desde su perspectiva. Y eso hubiese estado basado en una credibilidad fundada, pero el problema que tenemos nosotros es que siempre estamos llegando, nunca nos hacemos cargo de donde venimos. Todos. En algún momento hay que hacer un retiro espiritual de la política argentina para que cada uno se lleve las flores que quiere, pero también ponga sobre las espaldas las responsabilidades que construyó. Fíjese que si el diputado preopinante hubiese dicho todo lo que dijo de esa expectativa pesimista, que a lo mejor tiene razón para pensarla, del momento y del futuro, pero hubiese estado precedido de decir, miren, nosotros tuvimos 12 años, tuvimos superávit gemelo, tuvimos una mitad de una etapa que no fue muy bien, pero la verdad es que terminamos el gobierno por diversos factores con un déficit de casi el 7%. Si hubiese dicho a lo mejor, por ejemplo, que terminaron el gobierno y se lamenta porque no pudieron normalizar el INDEC, entonces no teníamos forma de ver una cifra en el siglo XXI, no podíamos tener referencia ni siquiera social. Si, por ejemplo, hubiese sido más duro de lo que fue con nosotros, pero a lo mejor hubiese dicho, sí, la pucha estuvo mal, nosotros repetimos una vieja receta, pisábamos el tipo de cambio, pisábamos las tarifas, no fumábamos las reservas, vivíamos con la cajita feliz, y a la puerta del default. Si hubiese dicho eso que fue el final, yo creo que tendría mucho más credibilidad la crítica que acentó después. No, es más, nos dijo que habían terminado en forma espectacular. Si, por ejemplo, nos hubiese dicho, miren, tenemos sobre nuestras espaldas igual que ustedes, porque a ustedes la ha aumentado ahora por la crisis, la pobreza, pero la pucha, nosotros tuvimos momentos fuertes de crecimiento, esto la bajamos al principio, pero terminamos con 32% de pobre, ustedes la están aumentando, son muy malos. Pero decir que no los trajeron a los otros, me parece como mínimo que le quita credibilidad al discurso opositor, duro, no importa quién es el que gobierne. Si hubiese dicho, miren, nosotros nos olvidamos, ustedes saben que gobernamos los 12 años con emergencia económica. 12 años con emergencia económica. Emergencia económica significaba darle todos los poderes que tenía el Parlamento para que lo use el Ejecutivo discrecionalmente. ¿Qué te parece? ¿Qué regalito? ¿Sabes lo que es gobernar así con mayoría absoluta? 12 años, crecía la economía hasta el 2006, al 6, 7% emergencia económica. Bueno, si hubiesen dicho, sí, eso fue un error el nuestro. Tenemos riesgos, pero es bueno que por lo menos hayamos salido de esos criterios, que volvamos a niveles de institucionalidad. Entonces estaríamos sincerando un debate de cómo se debe mover la política cuando está a cargo del Estado. Si, por ejemplo, los presupuestos, al igual que nosotros, con errores, con aciertos durante muchos años, pero si los últimos años hubiesen tenido proyecciones o base de cálculo, no tuvieron crisis. Miren, por poco no nos han mandado al rincón tirándonos la oreja. En el año 2014 vinieron con un presupuesto proyectado del 9% de inflación y se fueron con el 38%. Es como que nosotros le hubiéramos prendido fuego a ustedes. Estábamos en el medio, muchachos, gobernaban ustedes y no nosotros en ese momento. Y ojalá no se vuelva a repetir a la Argentina. A ver si tenemos un poquito, nada más, de memoria en ese. En el 2014 preveían, como dicen ustedes, que debe ser un presupuesto y este tiene base de cálculo porque nosotros reconocemos la inflación, tratamos de corregirla, cuando le hemos errado en el cálculo y la ponemos para discutirla. Pero ustedes, muchachos, se fueron, en el 2014 se calculaban dólar de 6 pesos. Y estaban en 12, 13 en los mercados, en la calle, dando vuelta a la esquina porque tenían un dólar aplastado, porque eso incentivaba el consumo. Pero no le vendíamos nada ni a los vecinos. No podíamos exportar, no podíamos movernos porque eso es un problema recurrente de la discusión de la salida económica del país por ingreso, por crecimiento, como dijo el diputado preopinante del socialismo hoy, como una de las patas que la política argentina tiene que discutir, que tiene que ponerla en el escenario. Entonces, hablar de presupuesto y querer calificarlo, ¿saben con cuánto se despidieron con un DNU metiéndole al presupuesto en el 2015, así, a la manera de Papá Noel con un DNU? 130 mil millones de mangos, no estaban calculados. Lo metieron y lo gastaron cuando terminaba el presupuesto. ¿Está bien? No, está mal. Si uno dice, no equivocamos, pero ahora no estamos de acuerdo con este presupuesto, muy bien, discutamos. Entonces, muchachos, pedir que devuelvan el presupuesto, que lo tiren por la ventana, es poco serio para quien ha gobernado 12 años, entre aciertos y enormes errores, en la manera de folkear en que dejaron la Argentina con bombas que iban a explotar en la esquina. Y con esto quiero terminar ese capítulo, porque yo no iba a entrar en esa discusión. Pero la verdad, con una persona que respeto me llamó la atención, que casi nos pidió un aplauso, porque cómo habían dejado a la gestión. Yo pensé que era una broma. Entonces, lo que sí quiero volver a lo otro. Debía decir cuál es el orden de prioridad en este tiempo nuestro por la crisis. Ahora, ahora, nosotros estamos discutiendo un presupuesto, criticado, no criticado, vamos a la par del presupuesto, con una adenda a un pacto fiscal, discutida con la mayoría de los gobernadores, algunos de vuestros partidos, otros no, otros de otros partidos. Pero lo cierto es que van en paralelo con el presupuesto. Y esa adenda tiene que ver con un problema, sí, presentado en la Argentina, entre errores de una columna que podemos tener nosotros. Pero también de efectos que se han producido y que hay que parar en el orden de prioridad de la sangría, porque hay que recuperar que haya tranquilidad, que haya previsibilidad, lograr que el estrés social se pare, no meterle fuego, anunciando que vienen los paros caminando y las columnas por las esquinas. Porque ese es un problema que nos va a tocar a todos. ¿Gobierne quién gobierne? No es un problema de ilusión, si ahora voy a ganar yo o no, en el efecto tequila. Carlos Menem se fue con la inflación al 18%, acuérdense, en menos de 24 horas, los 5 meses estaban ganando las elecciones en este país. No hay una línea directa, el tema es revincular que lo que a nosotros nos tiene como orden de preocupación en el gobierno, la confianza en la sociedad, tranquilizar un problema de mercado, porque es un país que ha vivido de corridas con cualquier gobierno por la vulnerabilidad que tiene, todos lo sabemos, porque no tenemos valor en nuestra moneda tampoco, como la tiene Brasil, a donde su nivel de endeudamiento puede ser mucho más alto, pero está en un mercado de capitales internos y en nuestro casi no existe. Porque hemos hecho un esfuerzo ahora, entre privados también, no queríamos ir a una política de retenciones, hay que equilibrar el esfuerzo para ir por ingresos y no solamente por el gasto, porque el gasto está indexado, va al 65, 70%, parte de ese lo fueron armando, ustedes un poquito, contribuyeron también en ese tiempo, si hubieran acordado, porque llevaron el gasto público al 42% del 17% que tenía, cuando agarraron el gobierno, al 42% lo llevaron, 60% aumentaron el empleo público, deben ser todas enfermeras, todos médicos, todos manejan ambulancias, entonces hay un problema en la Argentina que lo agravará o no quien está gobernando, pero hablar frente al momento de la crisis y solamente apuntar al colapso que preanuncian que puede tener el país esperando para aplaudirlo y además pedir que los aplaudan ustedes porque dejaron una Argentina mejor para todos, como mínimo, lo que los pone a ustedes no es la vanguardia del cambio, sino la vanguardia del atraso. Nada más, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias.